Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando, seguís con el voce. Alta producción, Lucre. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hoy va, así, abrazo, beso y agradecimiento especial a todo el equipo que está trabajando desde anoche casi sin descanso. Hemos dormido una horita, dos, tres algunos. Los que están delante de cámara y todos los que están detrás de cámara, Juli y Daniele también, que estuvo anoche dirigiendo el operativo como director, está ahora acá con nosotros poniéndole onda de verdad. Felicitaciones a todos, tremendo laburo que se mandaron y están acá con unas sonrisas un montón. Pero y cómo no vamos a estar acá, chochos de la vida, de estar en Seguimos, Seguimos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo anda el equipo? Flor, muy bien. Fede, ¿estás bien? Sí. ¿Tenés sueño? ¿Quieres un cofecito o algo? No, pregúntale a la Flor también que trabajó hasta las tres de la mañana también. No le pregunto a ninguno de ustedes. ¿Cómo está, Flor? Federico es un señor más grande. La Flor todavía está en la etapa de que ha venido muchas veces sin dormir y eso. De que puede pasar. Es de la otra generación. Es de la nueva generación. La Flor es de la nueva generación. Nosotros no. Igual Federico tiene un aguante bárbaro, te digo, más con cuestiones electorales. Yo estoy con café, tengo un sueño bárbaro. Así que le vamos a poner mucha onda Seguimos hoy. Por supuesto. Tenemos, iba a decir, un lunes de Seguimos. Tenemos un Seguimos de lunes. Entonces, yo creo que es muy lindo, muy lindo, muy colorido me pareció, no coinciden. Sí, sí. Los conductores se han venido tono, muy bien. Sí. Es cierto. Tus zapatos y mi suéter. Ay, tenés razón. Ah, mirá. Es que yo te mandé fotos y vos me dijiste, sí, sí, tengo un suéter que combina con eso. Combinemos, combinemos. Sí, 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 sí. Ay, bueno, pero igual, chicos, qué lindo que son los operativos y las elecciones en las casas. ¿Parece? ¿También? ¿O no? Para mí son apasionantes, sí. Los días de elecciones son hermosos todos. Pero se hizo largo, Fede. Se hizo largo, ¿no? Vos te imaginabas. Me ha olvidado. No digas que se hizo largo. Para mí una horita y media menos hubiese estado bárbara. Una horita y media menos, ¿no? No, no te digo cinco. No, dos horitas menos. No, a las once ya tendría que haber terminado. No, no, entre los discursos de todo, mucho antes no hubiera terminado tampoco. Bueno, hoy no vamos a hablar de las elecciones. Nosotros también en Seguimos les pido, por favor, vamos a ir por otro lado. Vamos a ir recorriendo otros caminos. Yo quería hablar de elecciones. Póneme música de elecciones. No, no, basta. No vamos a hablar de elecciones. Ahí está. Hay que remontar un operativo para un poco. No, no, no. Esta cortina me pone manija en modo electoral. Ale, Ale, vamos a hacer otra cosa. Vámonos en sola, con nariz, algo así. Y que se quede Fede analizando datos. No, la gente tiene ganas de pasarla bien un ratito. Otra vez. Y nosotros somos especialistas, chicos, en eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo quieren que arranquemos? Con un montón de cosas podemos arrancar. Pero hoy es muy particular. ¿Por qué? Porque se cumple el aniversario. Sí. ¿Se cumple qué? Una efeméride rara. Sí. ¿Mesario está bien dicho? ¿Mesario? Sí. ¿Puede ser, sí? Una efeméride es que hoy se cumplen 12 años de que Belgrano ascendió primero y River descendió a la vena nacional. Ah, bien. Se cumplen 12 años de eso. Pero también se cumple el mesario de que cuando conocíamos esa isla tan particular del Caribe americano, arriba de Venezuela, que se llama Curacao, que no teníamos la más pálida idea que existía. ¿Y qué hablamos de eso? No, no es Brasil. ¿Y qué hablamos de eso? Es de Brasil. Claro, es de Brasil. No, no es Brasil. Y que hablamos de eso porque fue el segundo rival con el que Argentina jugó una vez coronada campeona del mundo. ¿Se acuerdan que tú? Armaron ese amistoso en Santiago del Estero. Y a estrenar el título se jugó en Buenos Aires y se jugó en Santiago del Estero, frente a Curacao. Sí. Y hoy se cumplen tres meses esa nota. Y bueno, a mí me salió una de las fotos porque habíamos encontrado a una cordobesa que está viviendo allá, hacía ya más de cinco años, que tiene una radio que comunica como en tres idiomas distintos, es una genia, es cordobesa, y nos contaba cómo era vivir en esa isla. Y se acuerdan que nosotros le dijimos, che, hagamos algo, vení todos para acá y nosotros vamos para allá, ¿o no? Un intercambio cultural le habíamos propuesto. Estábamos chocho de... Sobre todo cuando vivimos las playas. Estábamos chocho de... Y las palabras hermosas que decía, ¿se acuerdan que decía cómo era? Dish, dushy, dushy. 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 Fascinados con todo lo que ella nos enseñaba de Curacao en la previa del amistoso este de Argentina con Curacao. Bueno, vamos a recordar una partecita de esa entrevista. Dale. Y ya les contamos por qué. Es con muchísimo potencial y el deporte está ahí en un top muy importante. Ay, qué lindo. Bueno, mira, estábamos pensando acá con el equipo que podemos hacer así como un intercambio. Vos desde la radio podés mandar a un colega o te venimos para acá y nosotros nos vamos para allá y hacemos un intercambio de coberturas. Sí, el tema va a ser que, bueno, me iría yo para allá, sé que voy a ir para diciembre, estaré por allá, hacemos el intercambio si quieren ahora, desde ahora, porque no puedo esperar hasta diciembre. Me encantaría, es muy bueno, les dejo acá al mando la radio, todo lo que ustedes quieran y lo hacemos. Fuera de todo esto, me estaban preguntando qué ofrecería a los argentinos. Yo en primer lugar creo que un argentino cuando viene de allá, lo que querés de esta playa que parece como si fuera una pileta gigante y ahí te perdés. En primer lugar sí, organizaría un tour por diferentes playas. La verdad que no es fácil seleccionar porque hay mucho para mostrar, incluso de lo que es la arquitectura, que es muy, muy histórica. Acá se le llama la pequeña Holanda, la isla de las casitas de los miles de colores. Y sí, en primer lugar lo que enamora es la diversidad porque aquí, por ejemplo, reciben más de 50 nacionalidades. Es una locura hermosa. Bueno, y a esta cordobesa, esta comunicadora cordobesa radicada en Curaçao, le mangueábamos al aire esta posibilidad de hacer un intercambio, le mangueábamos a vos, en algo que es muy seguimos, ¿no? Que es muy seguimos y que parece que tuvo consecuencias o que por lo menos tiene un nuevo capítulo. Antonella, está en comunicación con nosotros desde Curaçao. ¡Hola, Anto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermoso suelo! Empapiamento, eso ya lo aprendimos. ¿Con quién estás, Anto? Contanos. Bueno, yo estoy muy bien acompañada por acá. En principio les cuento que estamos en lo que es la oficina principal del señor director de Curaçao Airport Holding. Estoy acompañada por Juni, a quien muy cariñosamente así le decimos, aunque él es Williamus Ignacio, es el director de Curaçao Airport Holding. ¡Qué hermoso! Y que estén ustedes dos juntos, ¿qué significa? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, significa algo... Mirá, le significa algo duchy, muy grande. Es ponerse en modo avión. ¡Ay, qué lindo! A ver, en ese momento cuando hablábamos, Anto, decíamos, es un lugar que los argentinos tienen que descubrir. Es un lugar que merece estar posicionado en la conversación en el mundo por lo maravilloso que es. Y hay un trabajo que ustedes están haciendo para que esto se pueda hacer realidad, para que Curaçao se transforme en un destino turístico maravilloso como efectivamente lo es. Sí, sí, sí. Es el Sueño Paraíso, un proyecto hermoso que surge de la mano, por supuesto, de Curaçao Airport Holding. Por eso estoy aquí muy bien acompañada por el señor Ignacio, quien sí les puede resumir de qué se trata esto, porque es un proyecto enorme para Argentina y creo que es algo que va a marcar un antes y un después, ya desde este momento en el cual no estamos anunciando a través de la pantalla del 12. Por favor, por favor, que nos fuente. ¿Qué es el Sueño Paraíso? Así es, así es. Ya andamos un poquito de tiempo tratando de establecer esta conexión con Argentina y ahora con el juego que tuviera Argentina y Curaçao, eso nos dio el anfitrión y por eso queremos dar todo lo que podemos dar para conectar los dos países con el otro y así conocer de uno al otro lo que tenemos que ofrecer a Argentina. Y lo que tienen para ofrecer es muchísimo. Claro, ese es el objetivo. Bueno, la verdad que yo descubrí un grupo humano muy, muy profesional. Todo surgió luego de esa entrevista del 28 de marzo. Así que venimos a hacer acá los que estamos muy sorprendidos por todo lo que se viene gestando y ya ahora podemos anunciarlo oficialmente. Les digo que hay un grupo detrás de todo esto acompañando al señor Ignacio. Tenemos a Priscila Firkins, que es también la directora de toda la área estratégica. Tenemos al señor Jordano Molina, que es por supuesto el director de supervisión aeroportuaria y hay diferentes actores que se han sumado a esta propuesta de Curaçao, el sueño paraíso, que como lo decía aquí Juni, es la ruta aérea que se abre, ¿no? El hecho de formar un vuelo charter en el cual se van a favorecer todos los cordobeses, todos los argentinos, toda persona que está a lo largo y ancho de nuestro país allá, porque este también para mí es mi país. Pero claro que sí, abre esa puerta, ese vuelo, por eso los invitamos a ponerse en modo avionale a todo el equipo ahí del 12. ¡Qué lindo! Bueno, la verdad es que cuando veíamos las imágenes, realmente es un paraíso. Y en ese momento te preguntábamos a vos, Santo, ¿cómo harías un top 5 de los lugares que sí o sí los argentinos tienen que conocer? Y es muy difícil, pero se puede hacer, se puede armar. Uno puede conocer y disfrutar de este paraíso si esta conexión está, si estos vuelos están disponibles y conectan Argentina con Curaçao. Correcto. Sí, sí, correctamente. Y si lo dice aquí el director de Curaçao Airport Holding, todo es posible, porque yo quiero agradecer públicamente a él y al equipo, que integra también Priscila y Jordano, por el hecho de que ellos prestaron atención a ese video, que no era simplemente un video en el cual se abría la puerta de nuestro Dushi Corso, sino el punto de decir, ¿por qué no brindar esta oportunidad? Algo que realmente él tenía la intención, si no me equivoco, no sé, sí, hace muchos años. Sí, así es. Ya llevamos algunos años trabajando en eso para traer a los argentinos acá y cuando vimos tu entrevista, he dicho a mis colegas que tenemos que ir donde Antonella a hablar con ella para poder hacer esta posibilidad real. Entonces fuimos de una y aquí estamos hoy. La entrevista de seguimos de hace tres meses. Es increíble todo lo que han trabajado ustedes durante estos tres meses para hoy estar charlando de nuevo con nosotros. Muchísimo, muchísimo, porque hay un equipo detrás que ahora van a ir conociendo otra de las figuras también de todo esto, porque realmente lo que se está gestando es muy grande y esta es la gran invitación. Bueno, a partir de esto, donde se creó el proyecto Curaçao, el sueño paraíso y esta gran posibilidad de que ustedes muy pronto, y también van a contar con esa información muy, muy pronto, va a estar la posibilidad de ese vuelo directo, o sea, sin escala, sin esto de tener que viajar muchas, muchas horas y para lo cual se está trabajando muy, pero muy a full. Hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza para que eso suceda. Que esa invitación se materialice. Claro, claro. Pero qué lindo la posibilidad de un vuelo directo de Córdoba Curaçao, de una. En unas horitas de tal en la playa. Sí, qué lindo. Bellísimo. Muy bueno. Te vas de poncho y llegás en chancletas. Claro, por supuesto. Salir de acá en ponchas. Con una mochilita, bikini y hojotas. Qué bello. Bueno, Anto, nos contabas que estabas con Priscila, con Giordano, contanos más de ellos, quiénes son, qué responsabilidades tienen. Sí, vamos a hacer una cosa. Sí. Estamos aquí, bueno, esta oficina a mí me encanta, me encanta. Vamos a hacer un cambio así, total, estamos muy desestructurados en vivo para que leemos el espacio y puedan salir bien en cámara. Priscila, que precisamente es la directora de la estrategia, es una persona fabulosa. Hemos encontrado aquí este grupo humano, como yo les decía, y Priscila, que además es bellísima. Aquí estamos presentándole a Priscila. Hola, Priscila. Encantado, Priscila. Muy bien. Encantada de conocerles. Ah, español perfecto. Todos hablan muy bien español. Hola. Y hablan muy bien español. Oh, gracias, gracias. Gracias, sí. Estamos muy, pero muy alegres para conocerte y para invitar a todos los argentinos para ir a Curacao, nuestro paraíso. Antoaniela, su sueño, paraíso. Ya, ahora es de todos, es de todos y es algo maravilloso, por eso contar con el apoyo de ustedes, ¿no? Sí, sí, siempre. Y la verdad es, como mi director estaba contando, que tenemos algunos años enfocando en realizar un vuelo directo desde Argentina a Curacao. Curacao tiene tres diferentes pilares y enfocamos en el transporte aéreo. Y tenemos vuelos directos desde Bogotá, desde Panamá, con Copa, con Avianca, desde Estados Unidos y Cánada. Y también tenemos un mercado bastante estabil con Europa. Pero todavía no tenemos una conexión con el sur de Latinoamérica, que es Argentina. Pues estamos tratando y viendo diferentes oportunidades. Y, por cierto, vimos la intervista de ustedes con Antoaniela y el recorrido de todo que fue con el partido de Curacao en Argentina. Y vimos una oportunidad y ahora vamos para realizarlo. Y qué oportunidades, son muy, muy detallistas, observan absolutamente todo. Así que imagínense, esta es la gran noticia que estamos brindándoles por acá con Priscila también. Pero además que surge de una charla que en un primer momento tenía más que ver con una curiosidad de decir, vamos a descubrir este lugar, que tal como ustedes decían, sabíamos que era un paraíso, pero no conocíamos tanto. Y, bueno, vos, Anto, la verdad es que nos ayudaste un montón a conocerlo y ahora lo queremos conocer de verdad. No solo por fotos y videos, Anto. Sí, sí, sí. Allí está el punto en el cual, bueno, el señor Giordano está detrás de las cámaras acá, está en la oficina acompañándonos. En este momento no va a hablar, pero él sí les envía un fuerte abrazo, un gran saludo. Mándale un abrazo grande. Giordano, bueno, eso me puedes saber. Ah, mirá, te mandan un saludo, Giordano. Giordano Molina, que es el director de todo lo que es la supervisión aeroportuaria. Yo no les puedo explicar en pocas palabras todo lo que hace este grupo de personas y todo el grupo de personas que hay debajo también de esta organización. Detrás de esto, acompañando, podemos mencionar que esto no se descansa porque así como ellos detectaron esta oportunidad y marcan este capítulo histórico en el cual nos sentimos muy honrados con Dushi FM, de poder participar, de estar en este hermoso... Yo le digo a esto que ya estamos, como somos la turbina de ese avión, ¿no? Ya estamos adentro. Hablando en todos los términos que tienen que ver con el aeropuerto y demás, hay un proyecto de un aeropuerto futuro también hermoso, una ampliación fantástica. Hay muchas cosas que van a conocer. Y sí queremos mencionar que también está acompañándonos lo que es la oficina de turismo de Curacao con el desarrollo de la presentación de las excursiones, de ciertos paseos. ¿Y quieren que digamos algo más? A ver, sí, por favor, planificando. Toda esta fantasía que estamos mencionando de la posibilidad de conocer un paraíso como es Curacao, ¿en algún punto no terminamos de entender si estamos hablando en el terreno justamente de las fantasías o es algo concreto? Estamos hablando de una posibilidad práctica de alguien de ir a Curacao. Curacao. Bueno, sí, yo les pregunto, de verdad, ¿están listos para ponerse en modo avión? ¿Ya están en modo avión? ¿Vos, Otacla, están listos? No sabemos decir eso, pero más vale que sí. Dushi. 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 Ahí pueden responder. Flor, Ale, o sea, las chicas ahí, los chicos en todo lo que es el estudio, sí, pueden responder sí, Mitacla. Sí, Mitacla. Sí, Mitacla. Sí, Mitacla. Sí, Mitacla. Bueno, no está que la dame, ¿no? No, Mitacla. Sí, Mitacla. Sí, Mitacla. No soy el mismo yo, ¿no? Sí. Bueno, tiene que comenzar por lo menos diciendo que se sienten Dushi. Dushi. Palabra clave, Dushi. Dushi. Palabra clave, Dushi. Palabra comodín. Y que todos nos acordamos de eso, Anto. La palabra más linda. De que vos nos enseñaste eso y nos transmitiste, te juro, que toda la pasión por la isla, la curiosidad, etcétera, a través de una sola palabra, ahí está, Dushi. ¿Ahí está bien? Eso. Me siento muy honrada con lo que decís, ¿no? Y realmente yo quiero brindar todas las felicitaciones al equipo que integra el 12, por ahí, desde la gerencia, todos los que están detrás de cámaras en la producción, los que están al frente de la cámara, los que están en las redes sociales, moviéndose por todos lados. Y ahora bien, a partir de la directiva de Cura Sao Airport Holding, a través del proyecto Cura Sao, el sueño paraíso, se hizo una invitación muy especial a la gerencia de lo que es el 12 y, por supuesto, una selección de las figuras de la televisión. Sí, van a venir por aquí, así que levanten la mano, los que sí, dentro de ese año, no, mirá, Manuel ya levantó la mano. Dos manos levantó. Exactamente. Vamos, 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 vamos a Cura Sao, vamos, pero somos muchos. Acá levantaron la mano. Somos todos, 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 todos. ¿Vamos a Cura Sao? Pará, pará. Anto, ¿vamos a Cura Sao? Sí, claro que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Vamos, vamos! Acá se votaron todos, te aviso, tenés que confirmarnos cuántos lugares tenemos. Tucci, Tucci, Tucci. Muy bien, sí, en primer lugar, bueno, vamos a mencionar, yo creo que ahí me diste el ok, de lo que se ha confirmado, viene un grupo y, por supuesto, vas a estar presente, Ale Bellini, levantando la mano. Yo levanto la mano. Yo levanto la mano. Sí, ahí están, los dos brazos. Flor levanta la mano, Nolo levanta la mano. Acá los camarones, pues, levantaron la mano. Me parece que vamos a tener que hacer algo acá en Seguimos para definir. Freddy Bustos, acá me avisa. Freddy dice que se suma. Que se suma, que esté escribiendo. Dime un pasaje. Sí, vos no te preocupes, Santo. Algo vamos a inventar para poder definir quién va a Cura Sao. Dos lugares para ir a Cura Sao. Elegimos a dos integrantes de Seguimos para que vayan. ¡Ay, ay, ay! ¡Yes! Vamos a decir que sí. De lo que es el cámara, tienen que ser dos. Dos, dos. Dos. Vamos a elegir. ¿Eso va a ser en el corto plazo o es en un futuro muy lejano? No. Como ustedes, bueno, ya saben, por ahí esto es algo que... Esto estamos en modo avión ya nosotros acá. Ya prácticamente estamos volando. Y sí, esto ya comienza a gestarse el 28 ahora, este miércoles. Este miércoles tienen que estar acá porque el vuelo es el martes a la noche. O sea, madrugada del miércoles para llegar acá y estar al mediodía divinos con el calor de 32 grados que hacen Cura Sao. ¡Ay, qué lindo! Che, Ando, escucha, pregúntale Priscila ahí a todos los que están detrás de cámara, ¿de qué quieren los alfajores? ¿De dulce leche, fruta, membrillo? ¿De qué quieren? ¿De qué quieren? ¿De qué llevamos? Sí, de todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Listo, perfecto. Por supuesto. Mi favorito es chocolate de rama. Ah, chocolate de rama. Chocolate de rama, conoce algunas cosas. Priscila, ya mismo estamos contactando a una marca que nos está hablando que quiere participar. Me parece que Flor quiere... Ay, ustedes son muy amables, gracias, gracias. Bueno, a ver, Ando. Por si alguien no terminó de procesar esto. La elite turística de Cura Sao está invitando a viajar a Cura Sao, al equipo de Seguimos, a dos integrantes de Seguimos. Mañana, pasado mañana. Claro, sería mañana a la noche. Sí, así es mañana. Madrugada del 28. Exactamente. Ah, tremendo. Mañana, para volar, o sea, tienen que preparar la maleta en este momento. Ya. Ya se tienen que poner en modo avión, pensar de modo douchy, y tienen que venirse prácticamente con todo lo que es, viste, el estilo de ropa. Ya hace mucho frío en Argentina, pero se tienen que venir con todo muy caribeño, a disfrutar de la comodidad. ¿Cómo lo haces? Además, estamos ofreciendo algo fantástico aquí con toda la coordinación del equipo. Podemos mencionar lo del hotel también. A ver. El hotel y también el concierto. El concierto también. El concierto. El programa, un programa total para usted. Hay un programa hermoso. Entonces, podemos adelantar algo más para que se vayan como incentivando. Sí, dale. Porque no se vayan muy motivados todavía. No, pará, estamos buscando baristas allá. Bien, ahí está bien las instalaciones del hotel, que es donde van a ser alojados. La directiva de Kibra Soberport Holding ha preparado este espacio con una vista increíble en el Marriott Hotel. ¡Oh, Marriott! ¡No, me estás jodiendo! ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Es una invitación o es el premio de nuestras vidas, Anto? No estamos acostumbrados a tanto lujo. Es una broma, no es una broma, es en serio. No, pero no. El hotel donde estuvo alojada nuestra reina máxima con William Alexander, con la primera princesa. Ah, no, miren lo que es ese hotel. El mar casi se mete adentro del hotel. Pero, Anto, ¿cómo hacemos para no sentirnos ahora unos reyes? Solamente con la invitación. No. Es que nosotros, en realidad, aquí queremos que ustedes se sientan como unos reyes. Y sin lugar a dudas, con esta directiva se van a sentir como unos reyes. Yo ya me siento una reina al lado de ellos, imagínate. Sí, por supuesto. No, Anto, y ¿sabes qué? Con todos tus looks me parece que hay que copiarlos. Esos sombreros que te pones bien grandes para el sol, los vestidos, todo eso. Bueno, creo que ahí está la clave para armar la maleta. Sí, hay diferentes cosas. Lo más importante es el protector solar, porque el sol está bastante intenso, está muy caluroso, está lindo para venir a disfrutar. Yo digo siempre por ahí, lo más importante es venirse con ganas de vivir una experiencia única, porque Curacao, la primera vez que venís, es tanto lo que te ofrece, tanto con servicios de nivel, infraestructura, como ofertas turísticas, la gastronomía, que realmente se van a enamorar. Y después van a querer venir con toda la familia, con todos los amigos, porque Curacao es un destino, como decimos, el sueño paraíso de todo ser humano. Ya sea de alguien que viene solo, como alguien que viene con su pareja, con la familia completa. Hermoso. Y hay algo importante para destacar. A ver. Esta comisión, integrada por el señor Ignacio, por la señora Sierkens y por el señor, además, Molina, de Curacao Post Holding, son los encargados, junto con un gran equipo, del desarrollo del festival de música más importante que tiene el Caribe y que el centro es Curacao. Y por lo tanto, el grupo del 12 va a poder ser parte, porque ahora, 30 de junio y 1 de julio, se desarrolla Curacao Summer Festival. Ahí lo estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, arrancando la primera noche, lo decimos, Priscila, no, ya nos estábamos poniendo en la onda bachatera por acá. A ver, vamos diciendo, tenemos a Prince Royce. Elvis Prince. ¡Wow! ¡Qué duchy todo, Anto! Sin duda, es muy, muy duchy. Y en la segunda noche, además, está en la presentación de Ellie Campbell de UB40. ¿Se acuerdan de esa? ¡Red, red, wine! ¡Qué bueno! ¡Red, wine! ¡El ratito de quincea! Puede estar presente en casa y, además, Axel Orchestra. ¡Tremendo! Un gran festival, ¿no, señor Juni? Sí, claro. Muy, muy grande y muy atento para ustedes, enfocar en todo lo que Curacao tiene que ofrecer a ustedes. Muy bueno, impresionante. Yo veo la humildad que tiene este hombre, ¿no? No, no, no. La humildad del señor Juni, la humildad de Priscila de Jordano. ¿Ellos nos van a enseñar a bailar o cómo es el tema del baile, de las clases de baile allá en la playa? Sí, claro. Priscila baila muy bien, ¿eh? Priscila, tírate un pasito de baile. Vamos a enseñarte a bailar la bachata y también. Fíjate para Argentina un pasito de baile. Sí, sí, sí. Van a aprender mucho, van a disfrutar. Además, lo que tiene el Caribe, lo que tiene Curacao, es que automáticamente cuando sentís el ritmo y cuando sentís que alguien te habla en papiamento, ya encontrás cuál es tu ritmo, ¿viste? Tu swing nace, nace naturalmente. Anto, son muchas novedades muy fuertes juntas. No las podemos procesar, no podemos asimilar todo esto. El viaje, el viaje a semejante paraíso. El hotel. Ya el hotel solo, puesto acá a la vuelta, ya nos volvería locos. Es una locura, la fiesta. Lo del espectáculo, todo, todo es muy fuerte. Bueno, creo que vamos a tener que armar algo acá para poder decidir quiénes van. Pero antes que nada, de verdad agradecerles porque esto empezó con una charla, con una entrevista y se han puesto a trabajar para poder hacer esto. Así que, de nuestra parte, le toque a quien le toque ir, vamos a poner todo para mostrar de la mejor manera Curacao. Se muestra por sí sola porque es preciosa, pero por supuesto que a quien le toque irá a vivir todas esas experiencias y volverá Dushi, Dushi, Dushi. Sí, sí, sin duda. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con esta historia porque este es el primer capítulo de lo que estamos presentando con la comitiva aquí de Kibra Soberport Holding y con Dushi FM. Pero sí es importante decirles que ese grupo que viene, que ya se está poniendo en modo avión porque hay muchas sorpresas, es importante destacar que van a conocer desde lo que tiene históricamente Curacao, el centro de la ciudad, tanto Punda como todo lo que es la capital, Wielandsat, otro banda. La historia de esta, como le dicen mucha gente, la pequeña Holanda. Pero nuestro Dushi for Soul tiene mucho para ofrecerles, incluso en todo lo que tiene que ver con aventura, con las opciones gastronómicas, la cultura, la música y creo que con eso ya dijimos todo, ¿no? Sí, sí. Y la Dushi gente porque así encontramos gente tan linda con una visión enorme, enorme para conectar entonces Curacao con Argentina para que tengamos esa ruta aérea finalmente directa desde Argentina a Curacao para todos los argentinos. Claro que sí. Bueno, qué placer haberte conocido hace tres meses, haber sabido de esta cordobesa que está ahí dando vueltas por el mundo en Curacao. Y conocerlos a todos. Y qué placer conocer ahora a tu gente de Curacao. Gracias. Gracias. Eso es enorme. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Qué hermoso. Chao, chao. Muchas gracias. Nos ponemos en modo Dushi. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Dushi! Chicos, bueno, tengo una idea. ¿Por qué mañana que hay que viajar? Mañana, pasado, no sé qué. Yo me bajo. Me bajo, no me postulo. ¿Por qué? No voy a poder. No puedo organizar la logística familiar, laboral. No, puede ser. Se vienen otras elecciones. Yo estoy muy manija con eso, muy metido en eso. Tenemos el turno municipal. Lucas dice que toma tu lugar. ¿En serio? Pero, Fede, o sea, igual nos conviene porque es un candidato menos. Sí. Claro. Pero, ¿en serio? Pero tenemos dos plazas que hay que ocupar. Dos. Dos plazas. ¿Y cuántos candidatos tenemos? ¿Manuel, te postulás? ¿Cuántos inscriptos? Sí, por supuesto, obvio. ¿Flor, te postulás? Sí, pero claro. Sí. Freddy mandó mensaje que se postule. Y yo, pero, dos veces me postulo. ¿Alguien más se puede anotar, producción, Julio, o esos cuatro? Tenemos cuatro. No, ya está, ya está, porque después hay otro. Nos podemos, ey, no se puede anotar. Camarógrafo, producción, no, no. Ah, claro, camarógrafo tiene que ir. Pero para los que ponemos la cara en cámaras, ya está. A ver, el sorteo aparte en camarógrafo. Cerramos ahí. Che, para, ¿no nos podemos anotar como gobernador y vice la misma persona? ¿Cómo? Los camarógrafos quieren ir como flor. No, usted tiene que armar su propia votación, chico. Claro. Háganlo partido, ganen. Claro. Bueno. Operativo elecciones para definir quiénes van a Curazaba. Necesito ponerme de pie. Perdón. Ah, dale. Ahí está, gracias, Dani. Escuchá, ¿podemos ponernos como gobernador y vice gobernador a la misma persona? Sí, obvio. Si totalmente hicieron cualquier cosa cuando cerraron las listas. Son dos viajeros. Sí. Cuatro postulantes, dos viajeros. Le llamemos así. Ay, se está en todo reelecciones. Ay, ay, ay. ¿Cómo le gusta? Tenemos a Alejandra Bellini, Florencia Ferrero, Nolo Sánchez y Freddy Bustos. ¿Cómo los ordenamos? ¿Hacemos un sorteo o van por orden alfabético, por la letra del apellido? No, no sé, ay, ay. ¿Cómo salgan? Cuatro candidatos. Por cómo llegaron al mundo cronológicamente. Quiero saber algo, moderador de este operativo de elecciones. ¿Quiénes van a contar estos votos son los mismos que contaron los votos anoche? Sí, el recuento es el mecanismo de gol. Mirá que hay que decidir los votos. Hubo ciertas demoras, pero básicamente no hay dudas en la cuestión de fondo. Hubo algunas demoras en la transmisión de cierta información. A ver, ¿en qué orden van los postulantes? Estos son los candidatos a viajar a Curazao. Tenemos una cara de chanta encima de ese foco. Por ahora sin votos, 0%. No, no tiene permiso. Freddy Bustos. Sí. Florencia Ferrero. Alejandra Avellini. Me gusta esa candidata, me gusta. Y Manuel Lolo Sánchez. Por ahora 0 votos cada uno. ¿Quiénes serán los electores? Hay colegio electo. Un jurado de notables. Bueno. En público. Bueno, no sé. No sé, la gente. El staff de Seguimos. Ay, ay, ay. Tenemos caras de candidatos. No, no, tenemos, pero igual medio chanta las caras. Sí, de todo modo. Las fotos son medias poco lectoras. No tuvimos posibilidad de contar cuál es nuestra plataforma. Hay que leerlos, por favor. Vamos a contar cuál es nuestro proyecto, nuestra propuesta. Ahora, expliquen ustedes por qué deberían viajar cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los argumentos a favor, por ejemplo, de que viaje Alejandra Avellini? No, Freddy, como no, pero es para nadie, ¿no? No. Neutralidad. Neutralidad. Si me acompañan, lo disfrutamos juntos. Me parece que de Curacao ya te mandan de ciudadana el pasaporte de Curacao. No, ahora, Alejandra tiene ventaja porque su blazer combina con la playa. Claro. Bueno. Dale, Flor. Quieren unas buenas historias destacadas de Instagram con toda la información necesaria para viajar de Córdoba a Curacao con todo tema precios, gastronomía, como de todo. Me gusta bailar y sé decir dushi. Vote por mí. Quiero decir algo. ¿Sintonizará la gente de Curacao con tu humor, Flor? ¿Puedo contestar algo de la candidata? ¿Viste cómo es la candidata? ¿Para un juego? ¿Qué pasa? ¿Quién se fue el último viaje? ¿Quién se fue el último viaje? Mil viajes tienes a la ciudad. Flor. ¿Quién es? Yo, Flor. Quiero investigar los fondos de esa campaña. Tenés el pasaporte cubierto de sellado. Para un poco. Si vamos al caso, si vamos al caso, yo perdí en dos finales. Con Alejandra y con vos tengo la chance esta vez de poder viajar a un lugar como este. La cámara esa es toda tuya para que te vendas. Además de estas dos finales que perdí, esta es la tercera. ¿La tengo que ganar? ¿Cómo que no? Y además les voy a estar mostrando todos los deportes que se pueden practicar en Curacao. Como así también caminatas hermosas que te vas metiendo entre medio de la selva y que terminan en una playa paradisíaca. Y todo eso va a ser devuelto con distintos souvenirs para todos los que hoy me voten a mí. Para que yo pueda viajar a Curacao. En contra de tu candidatura de Nola hay que decir que ya cubrió mundiales, partido de Copa América, partido de Copa Argentina, partido de Copa Libertadores. Hay que hacerle caso al moderador. Ay, la gente empezó. Bueno, y hay un candidato más que está votando. En Whatsapp de Seguimos, en un ratito vamos a pegarle una revisada a ver qué está comentando el público de Seguimos. Pero falta que se venda Freddy Bustos. Viejo viajero también Freddy Bustos. ¿Por dónde está Freddy? Hola, Freddy. Hola, Whatsapp. Yo estoy recorriendo la provincia, chicos. Estoy recorriendo la provincia. Y ya puse, como dijo recién Antonela, puse mi celular en modo avión. ¡Dushi! Listo. Estamos, no agarraron nunca el del modo avión, ¿no? Bueno, estamos en este momento recorriendo la provincia. El dato, che, claro, che, me devuelven menos chiste. Es que estamos en una compulsa, Freddy. Hoy no somos tan amigos como siempre. Sí, veo, veo. Está muy, está áspero el clima. Bueno, el dato, la razón básica por la cual yo tengo que estar es porque dijo 40 grados. Chicos, yo soy del norte cordobés. 40 grados para alguien de las maravillas, las masitas. Muy bueno, muy bueno. La rinconada. Gutenberg. Cerro Colorado, vamos para el lado de la sierra. El pantano y la larga, Cerro Colorado. Churqui Cañada, pero 40 grados en, ¿cómo se llama? ¿A dónde hay que ir? No, pero yo digo que no. Es buen candidato, Freddy. Es buen candidato. 40 grados dijo. No podemos hacer alianzas. Me parece que no, dato falso ahí. Freddy, ¿no se valen las alianzas? No está mal. Porque ponele, me convenció lo que dijo Freddy, ¿eh? Compara. Bueno, Manuel, si Flor y Freddy hacen una alianza FF, vos y yo hacemos alianzas. Sí, por supuesto. No lo y alianzas. ¿Cuándo es la etapa de alianzas? ¿Ahora? ¿Después del resultado? ¿Cuándo sería la etapa ideal de alianzas? Hasta el corte. Hasta el corte. Hasta el corte. Presenta bonita. Presenta bonita, ¿eh? Hacemos una pausa y ya seguimos. Bueno, por ahora estamos en cero todos. Todos en cero. En el próximo bloque, ¿vemos cómo sigue? ¿Sí? Vale. Bueno, Nolo, arreglemos. Vamos juntos. Vamos, vamos. Che, voten bien porque me ponen Lolo, ¿eh? Y es Nolo. En serio. Si no, esos son votos impugnados después. Mira, mira, mira. Voto nulo. No, Nolo. A la pausa, a la pausa, Fede, por favor. Mientras vamos contabilizando. No, nos entra un quilombo más. Para ver bien, animate a una nueva visión. Somos la clínica de ojos Reyes Geogelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de ojos Reyes Geogelina. Animate a una nueva visión. Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el 12. Vamos a disfrutar un rato más. Para llegar no hay que correr. Bueno, seguimos proponiendo cosas fascinantes de viajes. Estamos muy divertidos hoy. Llegó el mes del crucero MSC. Durante este mes tenés incluidas las bebidas All Inclusive en tu crucero MSC a Brasil desde Buenos Aires. Mira. Crucería con All Inclusive y bebidas en todas las salidas desde Buenos Aires. De diciembre a marzo, a bordo del MSC Música y MSC Lírica. No dejes pasar el mes del crucero MSC. Bueno, esta votación es apasionante. Los cuatro candidatos son buenísimos. Sí. Vamos a ir hacia acá. Uno mejor que el otro. Muy bien, Fede, gracias. Y la comunidad de Seguimos está súper enganchada. La comunidad de Seguimos a full votando. Nunca te pasó decir qué buenos que son todos los candidatos en una elección. No creas. Hay veces que me gusta más de uno. Hay veces que me gusta más de uno, sí. Ay, no, me encanta que la gente nos vote. Es muy hermoso. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es el mensajero de Seguimos. Seguimos, está así hace minutos. ¿Cuánto van? ¿Diez minutos que lanzamos esta especie de juego, de competencia, de votación? Estoy ganando por diez puntos arriba de todos. Ay, chico, no sé. No sé si estás diez puntos arriba. No sé. Estoy ganando por diez puntos. Estoy ganando por diez puntos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Me da gracia que pongan Fer y Freddy o pongan, no sé, Lolo, Lolo, hijo. Igual hay que decir algo muy lindo. Cada uno de nosotros tenemos a nuestros, a los que van con los trapos. La mayoría son míos. Es muy lindo. Estoy ganando por diez puntos las elecciones, por supuesto. No sé, no sé, no sé. Por ahí vi uno que decía, quiero que gane mi papá Freddy y me mande un regalo. ¿En serio? Vamos a ver ahora cómo están los resultados. ¡Qué nervios! Con el recuento provisorio. Recuento provisorio. Estamos ganando con Freddy. Freddy, 28%, picó en punta. 22%, Florencia Ferrero. 24%, Alejandra Avellini. Y 26%, él no, lo da 100 la suma de los cuatro, sí. No, 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 no va a gastar la suma, Fer. El que menos pregunta idioma, perdón. Sí, sí, da 100, sí, da 100, da 100. Bien, bien ahí. Sí, bueno, muy parejo. Muy parejo, muy parejo, pero... Está para cualquiera de los cuatro, y son dos. ¿Qué porcentaje de votos están procesados? Porque en este caso son qué porcentaje de mensajes están procesados. Procesamos ya el 25% de los mensajes. O sea, falta procesar el 75%, la tendencia se puede revertir. Yo voy por esta alianza, Manuel, si vos aceptás... Somos la nueva generación, atrás quedó el espectáculo de cero. Atrás quedó itinerario. Un dato relevante, me dice la producción que hay una alta tasa de votos en blanco. Es decir, hay mucha gente que no quiere... No, hay gente que te está pidiendo a vos, Febe. Sí. No hay voto en blanco acá. ¿Se puede entonces la mañaza o no? Lee, Flor, al aire, lee. Recién había uno... Se había comunicado con la jefa de campaña. La gente ahí dice, le toca no, lo dijo ahí. Lo estábamos leyendo todo. Me estoy comunicando con la jefa de campaña y me pasa data que Freddy viene y viene y le das en cuenta. Vote a Freddy. En este caso, el ausentismo, la no participación, sería la gente que no se acerca al celular y no vota. Claro, sí. Yo igual acá... Bajísima tasa de no participación. Mi jefe de campaña me está mandando mensajes testigos que me están eligiendo, Febe. ¿Mensajes testigos? Sí, sí. Y les gusta la alianza con Manuel Sánchez. No, bueno, entonces yo voy con la alianza con Freddy. Freddy, ¿te sumás? ¿Crees que seamos candidatos? Freddy que va primero, ¿eh? Freddy que va primero. A ver, Freddy, ¿qué opinas de la propuesta de la flor? ¿Qué opinas de esto de ir primero? Yo estoy festejando. Parece anoche. Estamos brindando con los equipos. Estamos ya preparando, chicos. ¿Vos me podés hacer un Freddy? 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 ¿Vos me podés hacer un Freddy en la playa, por ejemplo, Caribe, parado? ¿Vos me podés hacer un Freddy? Sí, se puede, se puede. ¿Vos me podés hacer un montón eso? Pero sí, se puede, se puede. Bueno, vamos brindando. Estamos acá con los equipos técnicos. Fetejando el cumpleaños. Sí, fetejando el cumpleaños. Nosotros estamos en el cumpleaños, chicos. ¿Yo arranco con el móvil o seguimos? Arranca, Freddy. Y dale nomás, dale, dale. Contanos lo que nos ibas a contar, dale. Es pomelo de mi planta natural. Es pomelo natural natural. Ah, que ahí tenía alcohol. No, no. Una pena. Bueno. Chupetealo un poco. Estamos festejando. Miren esto. ¿Qué familia está acá? Esa se llama Antonella. ¿Quién está en el arco? Quilan. La tortuga en Quilan se llama. ¿Y estos que están acá? Bueno, están los hijos de Lionel. Lionel la lleva, se la acaba de dar así y acaban de clavar la pelota y ya entró. ¿Podés gritar gol, Manuel? A ver si sumás puntos para tu electorado, te votan. Bueno, mira. ¿Cómo se llama la tortuga? ¿Cómo se llama la tortuga? Pregunta Manuel Sánchez. Quilan, creo. Quilan, ahí está. Algo así no le quiero dar el nombre exacto. Ahí está. Las cosas que hay que hacer. Bueno, prepárense, prepárense porque mira. No soy relator de fútbol. Ah, mira. La barra brava está en el estadio. Ahí está. Esperá que va el relato, Julio. Ahí estamos. Estadio de Miami. Ahora tengo reemplazo, Manuel Sánchez. Vamos con Julio Cardona. Aparte de escultor, regator de fútbol. Bueno, en la playa de Miami. Aquí están jugando la familia Messi. La toca Leonel para los hijos. Va su hijo más chico. Sí. Va a tirar al arco. La tortuga no llega, no llega, no llega. Gol, gol. Gol. Hola, Sol. Hace exactamente 12 horas yo estaba hablando con Yaryora. Recalienta, una nota complicada. Ahora estamos haciendo con un grande, una de las cosas más raras que se han visto en la televisión. Esta torta la hiciste vos. Sí. No hay problema que te la coman las gallinas, mire, chico. Están las gallinas, están las gallinas ahí. Y ha preparado, aparte de la torta. El brindis. El brindis todo para el cumple de Leonel. Y estamos en Alta Gracia con un grosso. Y ahí está el Leo Messi. Tuyo, obra, no. Tuyo y un conjunto de artistas. La escultura es mía. Vamos a llevar la torta porque las gallinas se la van a devorar. Se le está preocupado. El escultor está preocupado por la torta. Bueno. ¿Cómo nació este Messi? Hace el gol. Ganamos el Mundial. A las 7 de la... Yo grité como loco en el centro. Me invadió una emoción enorme. Me vine, agarré el barrio y empecé a modelarlo el mismo día que ganamos el Mundial. Y me motivó mucho que él entregó la Copa a la familia. Por eso esto que acabamos de hacer... Con mucho cariño. Es la primera vez que una mujer... Que aparte de alguien que no ganó un Mundial toca una Copa del Mundo. Marcaron un hito ellos como familia. Ahí está. Y el gesto es el del momento histórico. La foto que hemos visto. Lo estoy viendo más alto. Porque tiene más o menos la altura de uno de mis compañeros ahí en el piso. Pero en este... Yo estoy variando al resto de los compañeros porque estamos en campaña. Pero bueno, escuchá. Es más alto este mes. Siempre hay que hacer las esculturas públicas. Las que van a elementos así que están más altas de lo natural. Porque si no se enanizan. Es una regla escultórica que ya desde Miguel Ángel viene así. Nosotros estamos obligados a superar el tamaño natural. Además, porque nos sacamos encima el prejuicio de que copiamos a una persona acostada. Entonces así logramos que se magnifique la persona o a quien queremos homenajear. Y en este caso la escultura tiene dos metros, un 20% más que él. Y es una escultura hiperrealista con tela. Porque lo que quisimos también es que la gente tome gracia de la ropa. Como se hacían antes. Y tiene un tatuaje de verdad. Que creo que es la primera escultura tatuada por un tatuador de verdad. Los tatuajes que tiene son tatuajes hechos por un artista que es tatuador. Facu Martínez. Un genio acá de Altagracia. Que le hicimos un trabajo. Julio Zongroso. Para verlo hay que venir a Altagracia cerca de la Gruta de Lourdes. Está el paseo de los héroes. Claro. Acaba de estar entreverado como decía Brochero. Con Brochero, San Martín, Belgrano, Güemes. Allá están. Y otros tantos héroes. Cuando ya los conocí la otra vez que vinieron. Así que bueno, pueden venir a disfrutar. Y el conocerlo a Leonel está acá. Bueno. Puedes decir, voten a Freddy y siempre banquen a Freddy. Banquen a Freddy. Miren cómo lo esperé. Me hace sentir muy bien cuando viene. Gracias, hermana. Gracias. Gracias por venir. Y atentí con esto. Probá la nueva línea DAB Regeneración Extrema. Regenera el daño más extremo de tu pelo. Número uno en regeneración del daño. Mirá. DAB invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran DAB Regeneración Extrema. Los resultados. Ocho de cada diez mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a DAB. Cortá con el daño, no con tu pelo. Fuerte carga de datos en los últimos minutos. Así está el recuento provisorio. Se afirma en el primer lugar, Freddy Bustos. 33%. Entraron también muchos votos de Barrio Nueva Puerta Lugones. 26% Alejandra Avellini. 21% Lolo. 20% Flor Ferrero rumbo a Curacao. Ay, chicos. Necesitamos hacer una pausa, pero sigan votando. Gracias. APROS. Tiene un espacio exclusivo para mujeres e infancias. Acercate al Hospital Ferreira Anexo Centro, en Santa Rosa 770. APROS. Ahora, más cerca tuyo. Nosotros vamos caminando. Hola, bebé. Haggis te trae una historia inspirada en vos y en los 100 años de Disney. ¿No me crees? Mirá. Haggis te trae una historia inspirada en los 100 años de emoción con Disney y en vos, bebé. Había una vez una tierra entera, toda desordenada, por una pequeña que ni siquiera fue coronada. Ella era justo como vos, bebé, con una vida entera de historias por conocer. Vamos a celebrar la magia juntos con la edición limitada Disney 100 años. Cerró el escrutinio definitivo. Esta música en serio es buena. Ya tenemos viajeros electos. A ver, señor, señor, siguen votando ahí, no cerró nada. Ahí, loco. Esos votos serán debidamente anulados, descartados, eliminados. Basta, no manden más. Tenemos ya entonces el recuento definitivo rumbo a Curazao. ¿Quiénes del equipo de Seguimos? Dos personas se van, nada en horas, a ese paraíso en el Caribe. ¿Puedo preguntarte algo? Modo avión, sí. La tendencia, ¿se mantuvo o se revirtió? Porque siento como que estamos viviendo una elección parecida a lo que pasó anoche, Fede. Cambió, cambió. Y esto tiene una lógica. Los observadores más atentos podían proyectarlo. Para, no tenemos que quedar hasta la 6 de la tarde. Faltaba que entraran muchos votos de Tanti. Ah, no se había descargado votos de Tanti. ¡Qué buen dato ese! Ojo que no Tanti, entró Puerta Lugones. No, acá los camarógrafos preguntan si se extiende, seguimos, si seguimos, se va a extender hasta las 6 de la tarde. ¡Oh, cociera, chica! ¿Está conmigo? Telenoche, telenoche. Quédense su casa nomás. Ya está, ya está, ya está el recuento definitivo, ya está certificado, aprobado por los fiscales de todos los partidos, listo, no hay derecho al pataleo. ¿Usted tenía fiscales? Nosotros teníamos también los fiscales. Los fiscales de los partidos, por supuesto, hicieron el gancho. Sí, sí, sí. Años laburando, años laburando. No hay tu tía acá. Por lo tanto, los viajeros electos... Pero mi tía sí votó, ¿eh? ...que en cualquier momento se van a cura, Sao, en representación de Seguimos, del 2 y de Córdoba entera, son... Acá vemos los resultados finales. A ver. Primera quedó Alejandra Bellini. Segundo quedó Nolo Sánchez, con 28, 26% de los votos cada uno. ¡No vamos a cura! ¡No! ¡No vamos a cura! Son los viajeros electos... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Demos el discurso, Manuel! No, dale vos primero. Chicos, su mensaje. Alejandra, no lo acerquen, den su mensaje. ¡Qué manera de sufrir! De agradecimiento al electorado. La verdad, las veces que tuve la posibilidad de viajar... ¡Empro perdió! ¡Pará! ¡Pero viajo! Las veces tuve que... Fue un Mundial, fue la Copa América, lo agradezco. Pero en este caso voy a hacer un laburo distinto, un laburo diferente. Sí, tal cual. Donde no voy a un evento deportivo de por sí. Para mí es todo un desafío y gracias a la gente por haberme votado y trataré de traer los mejores ejemplos de los que puedo llegar a lograr ahí. ¡Es muy lindo! ¡Vamos, Lolo! Yo quiero agradecer a la gente que votó a Freddy, que votó a Flor. Para ellos también vamos a hacer esta cobertura. ¡Así se dice! Empate técnico. No, de verdad, queremos decir algo. Porque por lo mejor nuestro WhatsApp se activa cuando hay un premio, cuando hay algo que se puede... Hoy se activó de una manera solo por jugar con nosotros. Así que de verdad que les agradecemos eso. ¿No saben lo que nosotros nos divertimos haciendo esto? Más allá de quien vaya, esto se trata de un equipo y estamos felices. Vamos a ir a Curazao, les vamos a mostrar todo lo que hay ahí para disfrutar. Así que gracias por jugar un ratito con nosotros, ¿no, Lolo? Gracias. ¿Cuántos saben de Curazao, Dushy, Marriott? ¿Alguna vez pararon en un Marriott? No, yo no. ¿Ustedes pararon en un Marriott? No, lo más cercano a uno. Usted fue una cabaña y una clavero nada más. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, pedazo de reche van a ser! ¿Podemos hablar los perdedores o no? Sí, obvio. No sé si alguien se lo merece tanto a este viaje como Lolo y Alejandra. Además de que son una buena alianza, por más que nos cuente a nosotros. Van a ser una muy buena alianza, sí. Van a ser un viaje de coalición. Sí. Va a estar tremendo. Va a estar tremendo y nosotros queremos que sean unos caracoles, chicos. Por supuesto, vamos a traer. No, vamos a traer. Bravo, bravo. ¿Vamos a traer Blue Curazao? Claro, por favor. Bueno, sí. Claro. Blue Curazao para todos. Blue Curazao para todos. Chiste, qué emocionante, va a haber ganado algo. Muy bien. Qué hermoso. Bueno, creo que vamos a ir, según nos contaban, como en tandas. Creo, creo, ya vamos a ver. ¿Ah, qué colfeo vamos después? No sé. No, yo sé eso, siendo esto de la comitiva. No sé. Pero bueno, hay que ir a armar las valijas, Manuel. A armar las valijas ahora. Sí, a todo el doce de la ropa de verano. La tienen en el depósito. ¿Cómo tienen? Guardada. No, porque yo uso toda la ropa de verano. La sigo usando, excepto la malla. Yo sigo usando la misma manga corta y los mismos llores. Dijo Anto, la corobesa radicada de Curazao, que nos invita junto a toda la gente ligada a la industria turística de Curazao, que hay que llevar protector solar. Sí. Factor número... 50, cariño. Por lo menos. Sí, 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 por lo menos. Sí. Muchos sombreritos. ¿No? Borrita, lente. Sí, esas cosas. Disfrutá. Bueno, vos no lo estás bronceado y vos, Ale, tenés unos sombreros bárbaros. Sombrero. Sombrero. Ya está. Sombrero, sombrero. Che, un toque lacrimógeno le pongamos a esto, la despedida de tus hijos, de la despedida de tus hijas. No, no me hagas eso, Fede, no seas. Una palabra pensando las chicas, una palabra pensando los chicos. Tengo tiempo todavía, pero no. ¿Cómo va a ser el saludo? Qué bárbaro. Sos más duro en este operativo que en el día, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser el saludo, Ale? Imagínate. Y que los voy a extrañar un montón, que se porten bien, que no hagan renegar a papá, que se queda y tiene que organizar absolutamente todo, además del trabajo. Así que portense bien, los amo y no me extrañen. Sí, les voy a traer regalos, Lucas. Les voy a traer regalos. ¿Cuánto va a durar ese abrazo que va a ser el último después de varios días? No, yo creo que no voy a querer que vayan al aeropuerto. ¿Cómo que no? Es una cosa hermosa. Cuando vuelva, sí. Pero ahora que me voy, no. ¿El abrazo con los dos a la vez o por separado? Federico, te va a contar qué porcentaje de besos le va a dar cada uno. No sé, chicos, igual la verdad es que no quiero decirles. Esperen que les diga primero. Ahora cuando llegue se los comunico. ¿Y vos, Nolo? No, yo tranqui, estoy con ellas hasta el día que me tengan que ir, calculo. Así que nada, un abrazo fuerte a las tres, que siempre nos damos un abrazo así con las tres y eso. Chicos, son dos grandes ganadores. Son todos unos extraordinarios participantes, jugadores. ¿Candidatos? Cuando fueran jugadores hermosos, ahora tenemos que armar todo un Tetrix. Van a hacer una cobertura súper. Nos vamos, nos despedimos hoy con el replay. Sí, vamos. ¿Celfi con los ganadores? Así se quejaban Lale y el Nolo, que se van a curazao. Sí, nos sacamos fotos. Ahí está.